Buenas tardes, soy Tana de Caracas, Venezuela, y nuestro evento se llama Seguridad de Humanos. El elemento de la tierra, el elemento de Androalega, que nos recogimos es la tierra, y la etapa del evento será breve. Nuestra propuesta es estampar en bolsa de supermercados las medidas a tomar en caso de un terremoto. En esta información contendrá las medidas a ser durante y antes, además de lugares seguros y refugios a donde acudir, y números telefónicos de organizaciones especializadas en este tipo de eventos. Nuestra idea consiste en que las personas manejen esta información de forma natural, ya que la van a ver muy seguido y podrán utilizarla. Nuestro objetivo general es desarrollar una herramienta informativa de bajo costo que permita la reducción de los niveles de vulnerabilidad en el municipio de Chacao, en el estado de Caracas, Venezuela. Para llegar a esto, primero tenemos que identificar las principales amenazas naturales que se encuentran en esta localidad, y de acuerdo a este estudio, revisar cuál puede presentarse, cuál tiene mayores probabilidades de presentarse. Luego, crear el prototipo con la herramienta informativa para reducir los efectos colaterales de un sismo en esta localidad. Nosotros elegimos el municipio de Chacao de Caracas, Venezuela, ya que aunque sea uno de los municipios más pequeños que hay, solamente en el 13 kilómetros cuadrados es uno de los más importantes. En el habitan más de 5.100 personas por kilómetro cuadrado, y también está lleno de centros comerciales y lugares de trabajo, por el transitan miles de personas día a día. Este municipio está sobre una falla, llamada la Falla San Sebastián, lo cual lo vuelve uno de los lugares en Venezuela con el riesgo sísmico más alto. Una de las problemáticas que más se ve en el mundo hoy en día es la desinformación, en este caso de las medidas preventivas frente a sísmicos. Muchas veces la gente entra en pánico, no sabe qué hacer, empieza a gritar, esto les puede costar la vida. Y con este proyecto, realmente las puede salvar. Nosotras no solo pretendemos llegar al municipio de Chacao, sino también a un extracto muy importante del área metropolitana de Caracas, ya que en esta hay muchas oportunidades de trabajo para la población adivinada. Además, nosotras queremos orientar, ayudar e informar, y también reducir las consecuencias del terremoto, ya que nosotras queremos informar y ayudar a las personas. Entre las fortalezas y oportunidades de este proyecto, tenemos que es sencillo y realizable, también es la aplicabilidad inmediata. En medio, perdona el tiempo, y por lo tanto su mensaje. Últimamente, se han dejado de lado las bolsas de plástico, para ir por una opción más ecológica, que son las bolsas de tela y de papel. Bueno, también es de bajo presupuesto. Es un proyecto ganar-ganar. Ganamos nosotros, la población, porque vamos a contar con esta información. Y también ganan las empresas, porque le da buena publicidad, y también para los centros de responsabilidad social de cada una de ellas, que están obligados a cobrar con esto. Entre otras cosas, pues expandirse a nivel mundial. Porque no solamente para Venezuela, México, Chile, muchos países también tienen riesgo sísmico alto, y también podrían utilizar este proyecto. Los pasos a seguir para hacer esto es, primero, contactar a las mismas oficiales, para que ayuden con información a la estampada. Luego, fabricar un prototipo. Después, contactar con los supermercados y establecimientos comerciales, para hacer visitas. Luego, realizar las visitas coordinadas. En estas, explicar el proyecto, y hacer énfasis en que tendrá un costo mínimo asociado. Sugerir hacerlo en bolsas reutilizables y evitar el material plástico para la protección del ambiente. Incorporar en los diseños finales los elementos que cada establecimiento o supermercado quiera agregar para la promoción de su lugar. Lo hermoso de este proyecto es la simplicidad en su uso y el recaudamiento de materiales. Básicamente, se necesita tela de cualquier tipo, material con cierta resistencia, material de estampación y material de confección. Es un proyecto de bajo costo asociado. Su producción en Venezuela es de aproximadamente 1,06 dólares por cada bolsa. Y si su demanda es mayor, el precio va bajando. Hemos tomado conciencia que un sismo puede aparecer en cualquier momento y debemos estar preparados. Este nivel de conciencia nos ha llevado como ciudadanas a querer informar sobre las medidas preventivas de un evento natural que puede causar desastres. Muchas gracias por su atención y recuerden, son solo palabras en una bolsa, pero harán una gran diferencia.